Vamos a seguir hablando de la ampliación de querella que hizo ayer Acteoír. Y concretamente con esta noticia dice la exministra Reyes Maroto en el punto de mira por el caso Begoña Gómez. Piden que le declare como testigo. Señor Pérez, lógicamente ayer hicieron una ampliación de querella. Había un contrato de 215 millones, me parece que era de Globalia. Pero hay un hecho fundamental que quieren que una bajita plateada como la llamaba Federico Jiménez Santos, Reyes Maroto declare como testigo. ¿Por qué? Exacto, vamos a ver. Aquí hay que tener en cuenta en la época en que se producen estos modificados de Globalia y ahí Reyes Maroto era la responsable. Y tendría que explicar cuáles son las razones por las que se amplía o se hacen modificados a determinados contratos. Porque de todo el lote que había, había varios adjudicatarios, solamente sucede en los de Globalia. Entonces claro, actualmente no ocupa ningún puesto de responsabilidad en ese sentido. Entonces debería dar explicaciones porque ella supuestamente era la jefa suprema de ese departamento. Entonces que nos explique por qué se hacen esos modificados. Y por qué es que además Globalia siempre está, siempre está en todos los negocios como la gran beneficiaria. Bien, que es de todo lo que está mezclado aquí, de Barraver, la Complutense, bueno pues el más potente es Globalia precisamente. Y no solamente es el grupo más potente, sino que es el que más se benefició con el rescate, un rescate que ahora Europa, pues en fin, no ha visto con buenos ojos. Nadie nos explica qué va a suceder con todo aquel dinero que se dio a Globalia y ahora no va a salir la compra de ahí de Europa por parte de Iberia. Entonces entendemos que debe lógicamente explicarse. No me gusta entrar en más detalles porque claro, si el juez lo admite como testigo, pues yo sé que este programa lo siguen mucho. Porque les preocupa. Les preocupa mucho. Claro, entonces no quiero dar pistas de por dónde vamos o ahí. Bueno, lo importante es que hay una ampliación de querella sobre el caso Begoña Gómez, donde hay un nuevo elemento que es Reyes Maroto. Y además, digamos que se pide explicaciones, más explicaciones sobre el caso Globalia y ese contrato de 215 millones de euros, que son muchos millones de euros. Y eso.